Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la biografía y el trabajo y las aportaciones a la psicología que nos dio esta autora, Anna Freud, hija del famoso y fundador del psicoanálisis Sigmund Freud. Si te estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar que le mandes este video, agradecerte muchísimo tu like, tu suscripción, algún comentario que tengas lo puedes poner aquí abajo y estaré muy atento para poderte responder. Todo esto me ayudará mucho y lo bueno es que es gratuito. Vamos pues a describir tanto la vida como su trabajo. Primeramente vamos a hablar que ella nació en 1895 en Viena, Austria y muere en 1982 en Londres, Inglaterra. Sus trabajos siempre se centraron mucho tanto en los mecanismos de defensa como también en la psicología infantil. Esto como un breve resumen, ¿verdad? Sabemos también que fue la sexta y última hija de Sigmund Freud y también de su matrimonio con Barta Bernays. Su madre ya estaba muy agotada para sus cuidados, ya estaba también un tanto enferma, así que desde su infancia fue, digamos, encargada, sí, fue cuidada por una madre tutora, sustituta, que fue Josefine Sillars. Dice Ana Freud en uno de sus diarios que ella fue la madre psicológica para ella, la que tuvo los verdaderos cuidados y la que tuvo la verdadera identificación hacia, digamos, hacia esa figura femenina o maternal que debió tener con su madre verdadera. También tuvo celos de sus hermanas mayores al ser más bonitas, al tener mayor belleza y esto le causó una afectación de manera importante. Que pronto descubrió cómo, digamos, conseguir esa admiración de los padres por medio del estudio y sus trabajos. Y vaya que lo tuvo, puesto que Ana Freud, digamos, fue la más conocida, sí, y que obviamente se puede decir una de las discípulas más importantes para Freud. Bien, en 1912, años después, su hermana Sophie se casa y esto le deja también una enorme huella. Una hermana mayor que tenía mayor belleza se casa y esto le causa una afectación importante. De hecho, su padre sí le recomienda no asistir a su casamiento y que incluso llega a vivir en otra ciudad para recuperarse tanto emocionalmente como también en su peso. Había bajado muchísimo de peso. Entonces, esto también empezó a desarrollar en ella ciertas amarguras, ciertas tristezas. Empezó a formarse la personalidad de Ana Freud. Se sabía, por ejemplo, que tenía muchas identificaciones con figuras masculinas, pero hay que decir que ella siempre, a nivel de atracción física, siempre rechazó muchos hombres. Uno de ellos fue Ernest Jones, un psicoanalista también muy allegado tanto a Sigmund como a Ana Freud, pero también fue rechazado por Ana. Se sabía que entre ella y su propio padre rechazaron muchas propuestas amorosas. Sí, su padre influyó muchísimo también en su vida amorosa. Entonces, esto lo llevó a tener un apego enorme hacia su padre y a los cuidados, puesto que sus padres, su padre en este caso, ya estaba muy enfermo para entonces. En 1918 empezó su análisis. ¿Quién fue su psicoanalista? Su propio padre. A los 23 años empezó este proceso con él y esto duró alrededor de unos 4 años. En 1922 es cuando más o menos se suspende ese proceso. Freud lo que estaba trabajando con él, de acuerdo a las cartas, a los diarios, era, digamos, las fantasías y ensoñaciones que tenía de flagelación, de autocastigo. Y que estos le impedían un desarrollo, un progreso intelectual, una inhibición a su propio yo, a su propia, digamos, represión de sus propios impulsos. Yo creo que esto es antiético, pero no sé, yo veo que en círculos psicoanalistas esto tiene un cierto grado de validez. Yo ahí no lo entiendo, yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero bueno, esto es parte de la historia del psicoanálisis. Se sabe que Sigmund Freud también se autoanalizó, cosa que, pues bueno, yo no le veo una pizca de objetividad. Pero bueno, hay que decir que esto forma parte del psicoanálisis, una herramienta muy efectiva para muchos malestares psicológicos. Bueno, por esas fechas, junto con otros empresarios allegados a la familia, fundan algunos asilos y algunos centros de educación infantil, ¿sí?, para los niños huérfanos de las guerras. Si estamos hablando de 1920, 1922, se sabe que años anteriores se había terminado la Primera Guerra Mundial, obviamente donde Austria y los países centrales, pues, fueron, digamos, protagonistas de dicho enfrentamiento. Ella empezó a desarrollar estudios sobre los problemas de aprendizaje y de la psicología del niño. Ya se sabía que era su enfoque. En 1922, ingresa a la Sociedad Psicoanalítica de Viena, siendo primero desde puestos desde abajo, hasta llegar a ser secretaria e incluso puestos más importantes. Por ahí, en estos años, conoce a Lou Andrea Salomé, una psicoanalista de origen ruso muy importante. Esta Salomé, pues, también hizo estudios sobre la psicología femenina, pero también es muy importante para la historia de la filosofía, puesto que tuvo una relación liberal con el filósofo Friedrich Nietzsche, ¿sí?, que unos años antes, unas décadas antes, había fallecido y por el cual, pues, también eran germano-parlantes y, bueno, nada más para tomarlo como dato, ¿verdad? En 1923, ya hay una enfermedad avanzada en Freud y esto hace que Ana y él tengan una relación más apegada, puesto que el padre necesitaba sus cuidados. Bueno, por ahí de esas fechas, se retoma el proceso psicoanalítico de Sigmund con Ana Freud, es decir, nada más había cuidado, sino también había una relación intelectual y de análisis de Sigmund a Ana. Fíjense cómo había ese manejo de transferencia desde mi punto de vista de enfermizo, pero si hay un psicoanalista ortodoxo clásico que conoce la historia, pues, bueno, claro que, por supuesto, me la puede complementar. En 1925 se termina este análisis que Freud le hace a su propia hija y donde rescatan estudios sobre el conflicto de la rivalidad que existe. Fíjense bien, un conflicto edípico, un conflicto que específicamente podría ser conflicto de Electra, en donde qué cuidado se le iba a dar al papá, si era Ana la principal cuidadora o era su propia esposa. Se dice que había cierta rivalidad. Entonces, bueno, ahí se convierte en una situación tanto más conflictiva entre ellos. Ella empezó a ser una psicoanalista y de ahí conoce, entre sus pacientes niños, la madre de ellos, conoce a una de sus figuras más importantes en su vida, que es Dorothy Burlingham, que llegaría a tener una relación profunda y duradera hasta incluso el término de la vida de ella, de Dorothy, su amiga, y posteriormente, pues, eso también le causó un enorme hueco, un enorme vacío cuando ésta fallece muchos años después. Se sabe que ella fue la compañera de su vida. Hay biógrafos que incluso se pelean si llegó a tener una relación afectiva, amorosa con ella, o si simplemente era una relación de amistad muy, muy cercana. Los biógrafos no se sabe si ella, Ana Freud, tenía una relación, o más bien una orientación lésbica, nunca se supo determinar. Para muchos biógrafos sí, pero no la puso en práctica o no la hizo de manera abierta. Se sabe eso, sí, regresando al tema intelectual, que tenía una rivalidad con Melanie Klein. Melanie Klein hizo estudios de psicoanálisis en los niños, promulgó, de hecho, el desarrollo en los niños, cómo se desarrolla la relación entre madre e hijo y cómo va progresando el yo. En 1925 se encarga, como dije, de la Secretaría de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es decir, va avanzando ella, y sigue haciendo estudios sobre la psicología infantil. En 1927, patrocinado por Ernest Jones, llega a hacer conferencias tanto en Londres como también en toda Europa. Bueno, vamos avanzando en el tiempo. Un hito muy importante en su biografía es que en 1936 publica su libro y su más conocido libro de El yo y los mecanismos de defensa. Se sabe que sus principales trabajos están relacionados con esto. Freud se enfocaba mucho en la descripción del inconsciente y de las fuerzas que hay en esta profundidad, que es en este caso, pues, las fuerzas del ello, los impulsos del ello, de Eros y Tánatos, pero también lo depositado por el superyo, los traumas y lo aprendido desde el superyo. Se sabe que, por ejemplo, la publicación, el primer libro publicado se lo dedicó, obviamente, pues, a su padre. Regresémonos unos años antes. En 1936 ya había una ley antisemita. Ahora, si recordamos, los nacionales socialistas, no puedo decir el nombre porque YouTube me censuraría, pero los nacionales socialistas, los del bigotito, el líder con el bigotito, habían invadido Austria y ya era mucho riesgo para los judíos. Por lo tanto, en 1938, toda la comunidad, toda la familia Freud se traslada de Viena a Londres, obviamente, junto con nuestra susodicha Anna Freud. De ahí empieza a publicar más, pero eso fue, digamos, una situación muy desafortunada para la familia. Hubo gente en la familia que no alcanzó a escaparse y murió en la guerra. Bueno, años después, en 1971, sigue haciendo congresos, tanto en Viena como en toda Europa, ya terminadas las guerras, obviamente, y siempre ella buscó que se formaran psicoanalistas infantiles. Ella siempre promulgó para que se estudiara más a los niños, para que también se le estudiara, a, digamos, a los educadores, para que ellos también con los estudios del psicoanálisis ayudaran a un mejor desarrollo de los niños, pero que esto sea también desde los educadores, desde los maestros, desde los cuidadores en las guarderías, desde las propias familias para darle herramientas para que un niño tenga una mejor vida desde su nacimiento. Sí, siempre fue, digamos, ahí polémico. Algunos estaban a favor, otros estaban en contra. Años después, en 1979, su compañera de vida, la que había comentado, Dorothy, fallece y esto, en nuestra autora, Anna Freud, le deprimió de una manera importante. En 1982, Anna sufre un derrame cerebral. Esto le deja una afectación motriz en sus movimientos y en su habla y esto no se llega a recuperar. Meses después, llega a fallecer, como dije, en Londres e Inglaterra. Siempre estuvo trabajando, siempre trató de aportar, siempre, pues, ella estaba promoviendo el psicoanálisis que había hecho su padre. Y obviamente, sus mayores aportaciones son el yo y cómo se defendía el yo de las fuerzas contrarias de la lucha interna que tenía el ello, que era impulsivo, que siempre buscaba la satisfacción, y el superyo, que siempre buscaba que el yo llegara a ese estándar, a ese ideal que debía llegar el yo, ¿no?, promulgado por sus valores. El yo siempre trataba de manejar esta ansiedad intracíquica por medio de estrategias, que en este caso son los mecanismos de defensa. Esto, repetir, que es lo que dijo Anna Freud. Y hay varios, hay varios, este, mecanismos de defensa. Aquí voy a decir algunos de una manera muy, muy sencilla y muy breve. Bueno, primeramente tenemos la represión. Cuando la ansiedad se vuelve, que ya no se puede manejar, se reprime. Se vuelca hacia el inconsciente para que se niegue el hecho de ese sentimiento, ese deseo. Se reprime, pero esto le va a traer mucha energía. Va a desgastar mucha energía el yo. Por lo tanto, va a manejar otro mecanismo de defensa que va a ser como una válvula de escape. Va a dejar salir un poco del impulso. Va a salir de manera disfrazada para que no sea tan angustioso, para que no sea tan desgastante para el yo. Por lo tanto, va a recurrir a otro tipo de mecanismo de defensa, que en este caso sería la racionalización. Que es dar justificaciones, dar explicaciones de por qué no se puede soltar ese impulso. Va a manejar, digamos, cierto raciocinio para que el impulso no salga así como debe de salir. En este caso, pues libre. Esto le causaría también muchos problemas al yo. También tenemos, me creen, una defensa como la proyección. Que el yo lo que usa es, en vez de salir el impulso, lo proyecta en otra persona. Dice, no, es que yo no soy así. La otra persona es así. Entonces se empieza a proyectar. Esa persona me cae mal porque es muy creída. Cuando en el impulso sale, tiene ese impulso, ese deseo de ser como esa persona que tanto le teme. También tenemos otros mecanismos de defensa como la identificación. Que es cuando el yo ve en otra persona los sentimientos o las características que posee o que quisiera tener ese yo. Entonces la refleja, pero de una manera positiva. Yo quisiera ser como esa persona. Por eso se llama identificación. También tenemos otro tipo de mecanismos de defensa como la introyección. Que es cuando el yo internaliza los valores, los ideales de otra persona. Ya para ir terminando, la formación reactiva. Que aquí lo que va a hacer el yo es cuando el impulso se niega, no se acepta y se va a expresar de manera contraria. Es decir, en vez de odiar a una persona, dice, no, esa persona me cae muy bien. Pero esto es de manera disfrazada, de manera irónica, de manera hipócrita. Porque lo que siente la persona es todo lo contrario. ¿Qué les parece? Hay muchos, muchos otros tipos de mecanismos de defensa. Ana Freud propuso muchísimos. Freud puso nada más algunos, unos cuantos. La de represión, la de identificación. Pero Ana hizo muchos otros. Ya nada más para terminar, la sublimación. Que sería el mecanismo de defensa más superior. Porque le va a ayudar a la persona a adaptarse al medio ambiente. La sublimación trata que el impulso va a salir de manera libre, pero socialmente adaptado. Es decir, si una persona tiene mucha violencia, va a salir en forma de que una persona es boxeador, luchador. Está expresando su deseo de rabia, su deseo de odio, pero de manera adaptada socialmente. ¿Qué les parece? Sí, como dije, pues Ana Freud es alguien muy importante para la historia del psicoanálisis. Como también de la psicología infantil. ¿Qué te parece dicha información? De verdad espero haberme dado a entender. Sí, haberte explicado un poquito de qué se trata esto de lo del psicoanálisis. Sobre los mecanismos de defensa. Y si fue así, te voy a agradecer tu like, tu suscripción. Algún comentario que tengas o pregunta, voy a estar muy atento para poderte responder. Si te agradezco pues entonces tu atención y ya sabes, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.